Hola, bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Esta es la sesión número 20, Mejores Prácticas y Técnicas Avanzadas en Excel en VBA. Como lo hemos desarrollado a lo largo de este curso, hemos venido trabajando lo que son una serie de contenidos en donde hemos venido trabajando desde macros y donde hemos venido trabajando lo que son variables, errores, estructuras de datos. Es importante que ahora pongamos en práctica todo eso en el siguiente ejercicio. Veamos. Vamos a iniciar con un pequeño proyecto donde vamos a crear un formulario en la hoja número 2, donde vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso vamos a abrir el, lo que es F11. Vamos a cerrar todo lo que tengamos por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el proyecto, ¿verdad? Estamos en libro 2. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar insertar insertar user form. Y vamos a crear un segundo formulario para este ejercicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el tamaño, ¿verdad? Vamos a activar de una sola vez lo que son las propiedades y le vamos a ir poniendo ya lo que es el nombre del trabajo. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a crear un convertidor de temperatura, convertidor, convertidor de temperatura. Muy bien. Entonces, para lo cual vamos a crear, vamos a necesitar lo que es una etiqueta. Entonces la vamos a colocar por acá. Vamos a necesitar un cuadro de texto. Y vamos a necesitar también un cuadro de lista. Vamos a colocar. Vamos a ver en este caso. Vamos a revisar en un momento si va a ser este el que vamos a ocupar. No, vamos a ocupar el otro. Este que está acá, que sería en este caso. El cuadro combinado. Vamos a ver. Luego vamos a también a insertar lo que sería. Vamos a ver. Un botón para poder hacer la acción. En este caso vamos a cambiarle aquí el caption por temperatura, temperatura. Le vamos a poner dos puntos y tenemos el cuadrito donde va a ir la temperatura. Ahora lo vamos a, vamos a venir acá. ¿Verdad? Y vamos a adecuar bien lo que es este elemento para que se pueda ver de la mejor manera. El botón también le vamos a cambiar nombre. Le vamos a poner convertir. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con las acciones. Lo primero que vamos a hacer es la inicialización. Vamos a inicializar el, el formulario. Entonces no es cuando le demos clic. Entonces vamos a venir y vamos a cambiar al evento y ni. Busquemos el evento inicialize. Ok. Esto lo vamos a borrar por el momento porque no necesitamos que le dé doble clic. ¿Verdad? Entonces aquí le vamos a decir. Vamos a ver cómo se llama este elemento. Se llama combo box 1. Miren. Entonces combo box 1. Combo box 1 punto add item. Le vamos a agregar dos elementos. Celsius. Y también le vamos a agregar. Fahrenheit. Parent 8. Ok. Y si no selecciona, obviamente. El primero que le tiene que mostrar en este caso sería. Un list index. Va a ser igual a 0. Ok. Entonces vamos a inicializar el combo. Vean. Cuando esto se habilite, me llaman a aparecer los dos elementos. Ahora seguimos. Ahora. Como le decía, el combo box 1 es el objeto. Entonces cuando le decimos add item. Lo que está entre paréntesis va a aparecer como parte de la lista. ¿Verdad? Ahora vamos con el botón de comando. Entonces en el botón de comando. Sí vamos a tener que realizar un poquito de programación. Vamos a ver. Acá le damos un clic. ¿Verdad? Y vamos a decir lo siguiente. Primero vamos a validar que no esté vacío. Le vamos a decir. Sí. Text box 1 punto value. O sea, el valor es igual a vacío. Pero entonces. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, le vamos a decir. Fíjense bien. Permítame. Le vamos a decir. Que. Va a obtener. Vamos a dar un mensaje. Sí. Como este. Decimos. Sí. Entonces. Sí. Es verdad que está vacío. ¿Verdad? Vamos a cambiar esto. Porque. Nos aparece aquí. En el formulario. Ok. Voy a volverlo a poner. Aquí le estamos diciendo. Que si es igual a. A espacio. Entonces. ¿Verdad? Que escriba el siguiente mensaje. Ok. Ok. Y le decimos. And if. Ok. Ahora bien. También tenemos que validar. Ah. Perdón. 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 Si sucede eso. ¿Verdad? Que salga. Exit. Sub. Sí. Y ahí sí va el. El. Valor este. Ahora. Como todo está dentro. Lo vamos también a decir. Si combo box. Uno. Punto. List. Index. Es igual a cero. Entonces. También necesitamos. Decirle. Temperatura. Igual. A textbox. Uno. Punto. Value. Por. Punto. Ocho. Más. Treinta y. Ok. Y que mande un mensaje. Diciendo. Que. Que es lo que va a decir. Veamos acá. Temperatura. Es esta. Vamos a quitarle esto. Ok. Verdad. Y si no. Entonces. Lo que va a hacer. Es que. Va a tomar. La temperatura. Esta. Sí. Y lo va a hacer. De esta manera. Miren. Temperatura. Ya no va a ser. Como lo vimos. Hace un momento. Sino que va a ser. De esta manera. Y obviamente. El resultado. Que va a mandar. Es. Va a ser. En Celsius. Sí. Luego le damos. Un. En. If. Y termina. Lo que es. Nuestro. Nuestra. Programación. Entonces. Vamos a probar. Veamos. Vamos a ponerle. 100. 212. Parenheit. Y si le doy. Parenheit. 100. Vean. Aquí podemos hacer. Una modificación. Vamos a ir a hacer. Una modificación. Para que. Este valor. Round. Verdad. Tenga una. Que. Lo vamos a redondear. Con una cifra. Después del punto. Y también. Lo vamos a hacer. Con. El otro elemento. Que tenemos acá. Verdad. Para que. Nos muestre. Valores. Con una cifra. Decima. Lo vamos a poner. 125. Grados Celsius. Vean. 131. Ahí nos dio. Con grados. 1.0. 1.0. Perdón. Y si le ponemos. Parenheit. 55. Vamos a ponerle. 28. Y ahí está. Punto. 2. Este es menos. Menos 2. Punto. Dos. Grados Celsius. Ok. Entonces. Está funcionando. Este sería el código. Con el que estaríamos finalizando. Este curso. Los invito a que revisen. Verdad. El material. Y puedan ustedes. Hacer sus propios códigos. Si es que. Esto ha sido todo. Por mi parte. Les agradezco. Haber estado con nosotros. En esta entrega. Y nos veremos. En una próxima. Capacitación. Gracias.